Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy les vengo a presentar un nuevo lanzamiento de Umbro, las Velocita 5 White Carrot, vamos con el video. A medida que el clima cambia y las noches se acercan, Umbro presenta a Velocita 5 en una nueva franja de blanco zanahoria y escalado de gris escarcha, lista para los meses de otoño e invierno. Si, dijimos zanahoria cuando hablamos de una bota de fútbol y no lo vemos venir. Las nuevas Velocita 5 recientemente jugó un papel secundario en el aspecto del lanzamiento del nuevo toco, vistiéndose con una combinación de colores correspondientes al negro, azul y el blanco. Pero ahora vuelve a ocupar el lugar central con un nuevo diseño de trabajo de pintura que va desde el blanco base unido con golpes de colores Frost Grey and Carrot. Blanco para la nieve, naranja para las hojas otoñales y Frost Grey. Bueno, ¿realmente qué tenemos que explicar de eso? Sí, este sin duda es un aspecto estacional para el silo de velocidad de Umbro. En términos de tecnología, en este caso, todavía podemos ver la suena liviana Pevax Spring, más con esa parte superior Memory Flex, sorprendentemente única en Umbro. Está compuesto por una capa de neopreno suave que se extiende por la parte superior de la piel para crear una sensación perfecta. La capa exterior de TPU presenta un patrón ausético cortado con el láser que permite que la parte superior se estire en cuatro direcciones, por lo que no importa en qué dirección corras, la bota se ajustará en consecuencia. Y en la base blanco, este patrón aún es más visible, actuando como punto focal de la bota. Y cuéntame muchachos, si les gustó este nuevo pack que trae Umbro, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amigos. Chau!